Depende del jefe de protocolo, si empezamos ahorita o un ratito más Un ratito más A que llegue un poquito más Bueno, buenas noches a todos, soy Diana, este es Dante, mi nombre es David Música Suave Hasta que me indique cualquiera, no solamente, obviamente usted tiene que empezar Eso después Música de fondo, así que me dice para cambiar la situación a merezca Bueno, de todo lo que es bailable y cantemos la pachaca Buenas noches a todos, gracias por venir y bueno, felicidades a la señora Lida y ahí que la saludan todos, gracias Gracias Que me voy a olvidar de mi amigota, gracias Pasa nomás, Pase, Pase Ah, regalo, muestra, muestra, muestra Gracias, gracias A ver, di hola Oye Oye